La Hora Animada La Animada Hora Matías Mesoulán Futurock Bueno, lo que suena en el aire de Futurock es la señora Anne Spill con su tema ¿Es Sade o Sade? Yo le digo Sade sin ningún tipo de... Porque a mí me inspiró también un poco por Sade y por la cantante Claro, pero yo a Sade le digo Sade Ah, ok, perfecto No tengo vergüenza de decir Sade Estábamos hablando mucho de Jeff Buckley recién Qué lindo Qué monstruo Jeff Buckley Inauguramos el club de los 31 No, pero... No digas eso No digas eso Porque estábamos para los oyentes que nos estaban escuchando la charla fuera del micrófono Estábamos viendo si Jeff Buckley se había muerto a los 27 No, no es parte de ese club sino de los 31 que no lo vamos a inaugurar ahora Pero me parece más sano Me parece que es más sano Que los 27 es muy poco como para decir que era 31 también es poco Sí, pero mejor que... Son cuatro añitos más La verdad que es poco también Sí, son mundial más Dos discos más Dos discos más Sí, Jeff Buckley sacó uno solo Hay un montón de grabaciones en bares y cosas así pero disco de estudio hay uno solo Tenía casi uno terminado, ¿no? Tenía algo más, sí Pero está uno para escuchar Yo lo he buscado y creo que alguna canción... Puede ser Tal que estás Grace, que es el disco de estudio que sacó Qué locura Y del cual vos hiciste una canción y por eso estamos hablando Exacto Como era Lover Lover, you should have come over Eso se te puede pedir, por ejemplo, que la toques o es un penal que te estoy pateando en esto No hace falta que la hagas ahora, es solamente la pregunta Ahora mismo, ¿ya? Pero iba igual en automático diciendo ¿What? ¿Cuál? No sé Puede ser, podemos intentar una vueltita pequeña Se puede intentar O si no se pide y la haces en el show, por ejemplo Cuando tenés la tarea de hacerla en el show Ah, bueno Te encomiendo Está bueno eso Y cuando la vas a decir Para la gente de Futuro que me pone en lugares raros Y me hace sentir incómoda Me hizo estudiar Me hizo estudiar Preparé esta canción para ustedes Y toca carnavalito Esa sería tu canción favorita, ¿o no? ¿El disco? ¿De Jeff Buckley? Uy, no sé si Pasa que hay muchas que no están en el disco Hay una que él canta como medio en francés Que está en un bootleg Que es live at ciné Que era un bar Y ese es medio, casi mi disco favorito Que está ahí con la guitarra Sí, porque él hace Aleluya ahí Que es la de Leonard Cohen Que es un escándalo Y hace un tema de Dylan Y un par más Y es una cosa increíble Hace 34 canciones Tengo el disco Bierto en este momento 34 canciones Dura 2 horas 37 minutos Un show entero Fue real ese show Sí, sí Duró eso Y en un Una cosa ínfima Él tocaba en bares Estamos hablando de Jeff Buckley ¿No? Como es una gloria hoy en día Pero en su momento Bueno, no tenía Por ahí un exitazo increíble Y hacía shows en bares Donde tocaba la mitad covers Y la mitad de algunos temas propios Sí Y además está grabado Que era como muy Un poquito un entretenedor Entonces por ahí tenés El tema y tema No me digas que era Dos minutos de él hablando Y cuenta cositas Es espectacular Monólogos Sí, por eso Tenemos uno de 16 segundos Tenemos otro de un minuto 40 Como que venís con las canciones Y dice monolog Y como de lo que va a hablar Supongo Ahí este audio de viola Son cosas que charla Claro Esto es esto ¿Y lo que estás tirando? Ya me mareé Ah, bueno Pero es Aleluya De el disco este O de algún otro Porque tiene varias Bueno, perfecto No importa Por ahí la canción Nos estamos yendo por las ramas Pero qué lindas ramas Pero qué lindas ramas Nada más en bares Tiene otra afinación Claramente Puso otra afinación Puede ser O la grabación Por ahí ya está Bueno ¿Quién dice todo eso? Anne Spill Está acompañada por Sus voces, sus colistas Sofí Sofí Sobral Y Araí Y Ara Pinto Castro Ok Me encanta Bueno Que aún así Si bien son tres personas Es una formación reducida De lo que será el show En Niceto Exacto La mejor formación reducida De lo que será el show En Niceto Lo más importante Pobres chicos Sí, somos siete en total Pero bueno Ya tenemos tres voces Claro O sea, ya cubrimos ahí Casi la mitad Bien Y cuatro músicos Y los otros instrumentos Que tocan Bata Bajo Hay dos violas Percu Y tecla Vienen invitados Piano, teclados Bien ¿Y vos estás en guitarra O un poquito en tecla? No, solo la voz Solo la voz Un sueño Está bien Es lo que siempre quise Qué bien No preocuparme por otra cosa Más que cantar bien Exacto Y hacer ahí cualquiera Poder moverse Bueno, Anne Spill sacó un ¿Qué le decimos? ¿Disco o le decimos EP? Son cinco canciones Si no me equivoco Yo lo retengo como un disquito Como algo que es algo Un disquito Me gusta el disquito Mini álbum Mini, exacto Eso me gustó Mini álbum Así ponen Lo lamenté Lo robé de la industria del K-pop Chicos A verí te van a sacar Una versión chiquitita Un chiquitito ¿Viste esos CDs que son mini? Los de los drivers Sí, o los que te venían Con la gaseosa Que eso lo podés reproducir O no en una disquetera normal Sí Yo tenía uno verde De la gaseosa con C Que tenía como muchas canciones elegidas ¿Gaseosa con C? Sí, la que no le vamos a decir el nombre Ah, perdón Esa fea Que no salva la vida Camboriú En su momento Ellos hacían compilados Cuando comprábamos discos Y te venían en revistas Y yo tenía el compilado verde De la gaseosa Que tenía como canciones R&B Dije, wow ¿Qué es esta cosa maravillosa? Ah, muy bueno Muy bueno No me acuerdo de eso El viejo Google Cuando no usábamos Google Para descubrir bandas ¿Y qué venían? ¿Diezas temas o menos cuatro? Cinco, cuatro, poquitos Claro, porque eran chiquitos Porque eran gratis además ¿Sabes qué podrías hacer? Un 7 pulgadas Un vinilo ¿Los vinilos chiquitos? Sí Son vinilos de 7 pulgadas No sé si entran los temas ahí Ya lo miramos a Mario Mario Agarrándose la cabeza Pero eso creo que es más jodido Aunque el CD chiquito pienso El que es medio así Un cuadrado más grande Eso es un CD normal 12 por 12 Yo estoy diciendo vinilo Claro Vinilo de 7 pulgadas No, el vinilo normal es ahí Pero la cajita no es tipo 20 por 20 Estamos haciendo un montón de cosas Con las manos Para la gente que está en su casa Pero sí No sé si 20 ¿Un 15? Voy a jugar las medidas Estoy googleando las medidas Del vinilo de 7 pulgadas Todo puede ser Presupuestámelo Presupuestro en la tirada Qué lindo En la tirada de mil Eh, diámetro 7 pulgadas Y si son 7 pulgadas Deberían ser ¿Cuántos centímetros? 2 y medio Así que Matemática en la hora animada 1.4 Deben ser 17 ¿Cómo 1.4? No, pulgadas 2 y medio 2 y medio 2 y medio Bueno El nivel de irse por las rampas Jeff Buckley ¿Cuántas son las pulgadas? Es un montón Tiene 17 Casi Casi Bueno, perfecto Volvamos 5 canciones Hechas en pandemia Hechas en pandemia A distancia Con una persona desconocida Bien ¿Cómo fue eso? Él me mandó sus cosas Yo me volví loca Y al toque Empecé a componer Sobre los beats Que me mandó Ah, él te mandó Primero unos beats Exacto Instrumentales Y vos arriba de esto dijiste Esta letra está melo Este sentimiento Exacto Pero perdón De la nada Tipo te mandó un DM de Instagram Me dijo Me gusta lo que haces Mira lo que hago yo Solicitud de mensajes Mirá Me han llegado bastantes de esas en pandemia Y las escuchas todas Toda la gente que estaba haciendo O que hace beats O que es mi instrumentista Empezó a hacer A roletes Sí Claro Entonces iba Y vos le mandabas a alguien Che, a ver si te gusta Pum Y este pibe Iván Iván Zetovic Me mandó Varios Creo que me mandó tres Me los bajé Los escuché Y me volví loca Y no tenías Ni una recomendación No tenías un Bueno te fijaste Los conocidos por ejemplo Teníamos amigos en común Pero de pedo No nos habíamos cruzado Es como me pasó Con Abril De Nafta Que no sé por qué No nos cruzamos Hasta que nos cruzamos Bien Y Pero escuché Y me volví loca Y ya está Bueno A la que lo dijo Hay que decirlo Anne Spiele Integrante de Nafta Integrante de Nafta Una bendición Una bendición Una bendición Que me ha tocado Bien Qué lindo Lindo Sí Y empecé A componer al toque Le empecé a mandar Listo Nos hicimos amigos Y nos conocimos A fin de año Ya cuando la pandemia Había terminado Que fui a grabar Las voces Al estudio Definitivas Fuiste a grabar A su estudio Yo grabé en mi casa Las maquetas Bien Y dijimos Bueno cuando se graba esto Pum A fin de año fue creo Y fui al estudio Y nos conocimos ahí Ok Y grabé todo ahí Y siguió fluyendo todo Sí Maravilla Los dos somos agitarianos Ok Nos llevamos muy bien Y ahora por ejemplo En el show en vivo Va a tener algún rol O Sí Él es el violero Y toca las chapas Y hace todo Y desde ese momento Me acompaño en la dirección musical Ah Mirá es como casi Una historia De esas comedias románticas De que sin conocernos Nos conocimos Y terminamos siendo La pareja ideal Claro Para componer música Exacto Yo re necesitaba eso Me llegó en un momento Clave De mi vida Yo andaba buscando Un compañero musical Y en pandemia Me llega un mensaje Creo que era martes Y le dije Y dice Quizás Quizás te guste Esto que compuse Para ti Y me bajé un WeTransfer Y me volví Loca total Vos agarraste un WeTransfer Desconocido Eso podía ser Un virus ruso Hackeador Te vamos a sacar Toda la información Que me roban la cuenta Sí Sí Escuché todo Todo lo que me Pasaron en pandemia Tampoco era tanto Viste Pero todas las cosas Que me llegaron Escuché Es más empecé muchas canciones Que después abandoné O no se terminaron Pero con Iván Pum Cinco temas ¿Y sentís que estás como lista Para performear Adelante de personas reales Después de Tanto tiempo Sí Porque además me armé Una banda Y señalo a las chicas Mientras lo hago Sí Que me va a permitir Estar súper relajada Escuchame Me voy a agarrar De esa mini perfo Que acabas de hacer ¿Sabes que me olvidé El agua? Perdón Lo del agua Y estamos ya sufriendo Lo del agua ¿Vos sabías Tenés algún tipo de formación Y o entrenamiento Actoral O estoy diciendo Lo que no es Sí Estudié comida musical Ah perfecto Y hice un par de comedias musicales Gracias ¿Cuáles? Porque acá los musicales Es como una de las cosas Que vas a mostrar en la vida Tuve la suerte De presenciar muchas Porque mi padre Toca el contrabajo Y el bajo eléctrico también Y toca en comedias musicales Me vi tipo Veinte mil funciones De hairspray Hermoso Hace diez años Creo que fue En bambalinas encima Un poquito Como viendo un poquito La dinámica Fui un par de veces abajo Pero no No tenía No me mandaba mucho Tampoco era muy mandada Mi viejo Terminaba de tocarse Y iba Pum Pero una vez fui al fondo Y flasheé Y pude preguntar Una boludez A unos actores Me vi varias De producciones Así argentinas Sweet charity Aplausos Los productores Toda esa camada Ahí me convencí Y fui a Julio Boca A estudiar Y hice algunas cosas Muy random ¿Viste? Audiciones Pegaba en todos lados Muy random Cosas muy off De hacer en una plaza ¿Viste? Que suene como el orto Pero muy gracioso Y por ahí le pegué Un reemplazo muy bueno En el Moliere Que es un teatro Que está en San Telmo Teatro grosísimo Con dos tipas grosísimas Ahí pegué un reemplazo Por una amiga Ni siquiera por Y eso fue para mi En un musical En un musical Haciendo 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 Eran dos tipas muy grosas Del teatro María Rosa Frega Y otra Liliana Pécora Son dos tipas grandes Pero que te hacen cagar De la risa Y yo hacía de Con otra chica Éramos subversiones Jóvenes Que cantábamos Y ellas actuaban Ok Pero siempre Entonces ligado a la música No es que algo Actoral por fuera de la música Siempre el eje La música Pero en Comedia Musical Tenés teatro puro Clase de teatro Que duran cuatro horas Bien Y ahí no estaba Para nada Dedicado a la música Y arrancaste con la música ¿Cuándo? ¿En tu vida? Cuando me di cuenta Estudiando Comedia Musical Que yo era buena cantando Claro Ah, o sea Primero Comedia Musical Y después Por ahí me saqué un poco La vergüenza de cantar Gracias a Comedia Musical Porque si tenés vergüenza Cagaste A los dos días No vas más No podés más No podés más Y cuando fui viendo Cómo era la dinámica De Comedia Musical Que tenés que ser muy ágil Muy elástico No medir casi Metro ochenta como yo Es difícil Sí, porque bailan Cantan, actúan Saltan, se tiran Muy grosa la formación Me fui dando cuenta Que yo era más buena Con la música Ya estudiaba música Hace mucho tiempo Ah, por eso Estudiabas música Sí ¿En dónde? Conservatorio en Pilar Primero Ok Y terminé acá en Capital En la Esnaola Ah, Esnaola, total Cuando me di cuenta de eso Volví a la música Y me dediqué a cantar Nomás y a componer Bien Y el sonido un poco Bueno, saulero Si se quiere O neo saulero Como corno Lo quieras llamar ¿Es algo que siempre Estuvo presente en vos? ¿O en este último tiempo? Por ahí más No, recuerdo Que empezó a venir esto Cuando me fui dando cuenta En realidad Que yo no era soprano Como me decían Y como siempre me habían dicho Sino que era más contralto Y hasta que llegaba Bastante grave Me di cuenta Ok También cantando Con Jamie Callum Por ejemplo Me ingresó al jazz Mira El que es varito No, no solo es Hagamos una explicación Más ATP Sí, porque yo estoy Intentando como conectar Soprano Una de las voces Más agudas De las voces femeninas Contralto es más Relacionado al femenino Más grave Después tenemos al varón Agudo, ¿no? Tenor Hay otros intermedios Un poco más Es bien flexible La cosa de eso También me di cuenta No era tan catalogado Sí Yo venía a conservatorio clásico Soprano, soprano, soprano Porque también llegó agudo Y ahí hacías Algo más lírico Clásico, digamos Sí Empecé con piano Y cuando me di cuenta Que quería cantar Me pasé Y cantabas arias En italiano Sí, italiano Francés Alemán Precioso Aria preferida No era muy del palo Entonces lo que estudié Lo estudié De volación No te quedó un gusto Por alguna particular Odiaste todo En realidad sí Lo estudié Llegué de pedo A terminar En 10 años Hice una carrera Que eran 4 Cuando yo empecé Se fue alargando Y yo la hice en 10 Entonces estudié mucho Pero por él Fui a ver La flauta mágica La fui a ver Para escuchar La reina de la noche Me gusta mucho Ir a ver ópera Al Colón Es precioso 40 pesos Me acuerdo de haber ido Aparte la flauta mágica Sale mucho para llevar a niñas Me acuerdo de haber ido Yo como que me llevaron No me acuerdo Con qué curso de qué Y éramos como un contingente De niños Yendo a ver la flauta mágica Qué jodido Porque por más de que Funciona Son cuántas horas Y por lo menos Dos y media, tres Son largas Pero bueno Era una clase de música O sea era una clase de música De la que yo venía Como que había un interés No era que el profesor De matemática Nos llevó a ver la flauta mágica Había una base Que le pintó Lleven a sus niños al Colón Yo recuerdo ir al Colón Chiquitita Y decir como Qué carajo es este lugar Fantástico Lleven a sus niños al Colón Y tal vez después Tienen un anespil Sí, total También podemos decir A la gente del Colón Que pongan las entradas más baratas Y otras cosas Para que la música sea popular Y toda la gente Puede ir al Colón 100% El argentino Puede ir al Colón 100% El otro día hubo un evento Gratuito en el Colón En el que canté Que era la apertura De un festival Y era gratuito Y parecía una cancha Fue hermoso Qué bueno Muy bien La gente por primera vez La gente que decía Esta es la última vez que voy a venir Y así Y fue hermoso Gritaban Porque había una banda Un trío Con bata Entonces era raro ¿Y qué hiciste? Canté un tema de Espineta Jade Muy bueno Muy bueno Un temón Con orquesta Era resumen porteño Hermoso tema Divino Y la versión divina Pero se ve que se escuchaba un poco mal Y la gente gritaba ¡Súban las voces! Y se copaban ¿Viste? Era medio ahí cancha Ah, se armó como un clima Clima familiar total De barrio familiar No te distrajo No, no Fue justo cuando me fui Me quedé nomás Tipo ¿No se escuchó? Pero no Sí se escuchó Se escuchó bárbaro Yo fui y se escuchó perfecto Bien, perfecto Estaba la flía De todo el mundo Hacémoslo de algo De música en vivo Porque se nos viene el programa Charlando de Jeff Bakery Y otras cosas así Total, a mí me pasa lo mismo Pero bueno Un poquito de todo Hay una Anne Spill con guitarra en mano Hay coristas Acá vamos a aprovechar Todo lo que tenemos Exactamente Probamos a ver Cómo están devolviendo Yo estoy bastante al palo Hagámoslo chiquito Este tema se llama ilusión Mi amiga ya lo sabe todo Dice que estoy alucinando Si te contaré mi imaginación Todo lo que ando vos pasando Que tan profundo me iba a caer Yo nunca pensé Mi amiga ya lo sabe todo Y eso que nunca ando contando No me olvido de ningún modo Estaba tripada en lo más alto Quiero saber si mi teoría es cierta Y que soy yo la que te da la vuelta Que tan profundo me iba a caer Baby, yo nunca imaginé Baby, no es tu culpa Es la ilusión Toda atrapada en esta habitación Baby, baby, no es tu culpa Es la ilusión Toda atrapada Encerrada Encerrada Acá en este lugar Mi amiga ya lo sabe todo Quizás me estoy ilusionando Si te contaré mi imaginación Todo lo que sigue pasando Que tan profundo me iba a caer Yo nunca pensé Mi amiga ya lo sabe todo Y eso que nunca ando contando No me olvido de ningún modo Sigo tripada en lo más alto Quiero saber si mi teoría es cierta Y que soy yo la que te da la vuelta Que tan profundo me iba a caer Baby, yo nunca imaginé Baby, no es tu culpa Es la ilusión Baby, no es tu culpa Es la ilusión Baby, no es tu culpa Es la ilusión Toda atrapada en esta habitación Baby, no es tu culpa Baby, no es tu culpa Es la ilusión Toda atrapada Encerrada Acá en este lugar Muy bueno Siento que ahora no quiero hablar Pero hay gente diciendo Genia referente total Como cantante me enseñó la importancia de cantar Y pone en itálica Bajito Porque tengo un personaje en Instagram Que se cree mil En realidad soy yo Haciendo de cuenta que no soy yo Que te da consejos para cantantes Y músicos Entonces lo primero es tipo Canta bajito Canta bajito Y después también digo que Los bateros Tonquen bajito Para que el cantante pueda cantar bajito También dicen una amiga A la que invité al show de Niceto Él la está escuchando por primera vez Y ya la ama con mucha sal Ya la ama Ya la ama Ya la ama Gracias, gracias por hacer esa militancia Sí, claro Hay que militar a Nespil Por favor El show de Niceto Lleven a sus amigas que no la conocen Que la van a amar con mucha sal final Bien Bueno, gracias por nombrarlo Porque no lo dijimos, ¿no? 12 de noviembre En Niceto Ya, correcto El cumpleaños del batero Ah Cumpleaños de dos amigas muy importantes Scorpio Cumpleaños de los escorpianos No creemos, son necesarios Hay mucha data astrológica Por lo que veo Como que hay algo con las palabras Que me gusta Me gusta la palabra sagitario muchísimo Mirá ¿Sos de sagitario con la luna? Soy sagitario de escorpio Luna en cáncer Ah Hay algo de sagitario de escorpio Que me gusta Noviembre y diciembre Me gustan mucho Llorando un poco ahí Entonces relaciono Intenso, ¿no? Es intenso Es sagitario y ahí como Uf Lo de cáncer siempre me dicen que Tipo Cuando digo luna en cáncer Sensible, llorona ¿Soy llorar mucho? Sigue escondidas Ah, escondidas ¿Te da vergüenza llorar enfrente de la gente? Antes me da vergüenza cantar Por suerte lo saqué Pero llorar todavía Pero trato de hacerlo Por eso viene la de llorar con público Claro Lloradita Lloradita O llorar cantando Llorar cantando Es verdad Se viene la salida del closet del llanto Eso quizás por eso lo reprimo un poco Porque es contradictorísimo ¿Viste? Cantás y la garganta hace Y se cierra Claro Y es como una gárgara Que no puede cantar Última vez que cerraste Que te acuerdes Ah, seguro hace un parque de días Nada más Seguro Ayer ¿Estás manejando una ansiedad Y un estrés importante para el show O estás tranquila con eso? No, no Yo me mantengo súper tranquila Ah, qué bien Como que reprimo Cualquier anticipo Lo reprimo hasta ese día Ah, o sea Ese día es la muerte No No, trato de que sea sutil también Pero me encargo De que ese día me suceda todo Como que antes Racionalizo Porque hay que encargarse de cosas Bien Pero mismo no permito Ni que la ansiedad O el miedo Me avasalle Sino tampoco el entusiasmo extremo ¿Viste? Está bien Ni una cocina en la otra Al medio Ahí Porque todo puede pasar Ya sabemos Se cancela Puede pasar cualquier cosa Entonces Pero digamos que no Neutral Ni hablar Siempre preparada para que no Preparada siempre Pero preparada para lo peor también Y sí Como siempre Y ese día la disfruto a pleno Yo lo que quiero saber Es por ejemplo Lo escuchamos recién Los arreglos de voces ¿Quién los hace? Yo ¿Tu persona? Yo y con Obviamente ellas se van adaptando Y van metiendo cosas Que quedan mejor seguro Qué bien Pero esto es bastante igual al disco ¿O no? Para mí que sí Ella compone en coro Me refiero a la armonización De las voces Te paso con Sofía Sobral Hola ¿Qué tal? Sofía Sobral ¿Cómo estás? Ann es compone en coro muy bien Es alta productora de voces Fue muy Muy Flashero Muy interesante también Hacer como todo el aprendizaje De las canciones Porque lo hizo ella Tipo Bueno ahora vamos con el estribillo De una De a poquito Cantando bajito Pero sí Ella sabe perfectamente Lo que quiere con las voces Bien Perfecto Hacemos Hacemos Estoy llorando Una más Antes de Voy a decir Porque estoy modulando Bastante mal Me dicen los oyentes La señorita que está cantando Se llama Ann Es Pile A De Agujero N De Natalicio E De Eugenia S De Soprano P De Pantufla I De Iglu Y L De LOL Si me buscan en mi Instagram Ponen Anes Claro Anes Ya aparezco Ya aparezco bastante primera No porque me dicen Te le trae el nombre Que no se entiende Aparece una Una Jessica Lovejoy Si Tengo No en el Instagram La tengo Laura ¿O no? Si Tenés un personaje de los Simpsons Hola No es el personaje que da nombre al disco Si Pero yo en realidad venía usando a Laura Que me dicen que soy más parecida a Laura Que a Jessica ¿Cuál es Laura? Laura es Que se enamora Ah Bart también Claro Por eso Yo enamorada de Bart Claro no Pero Claro esta no es Jessica Eterna enamorada de Bart Me gustan las dos pibitas que le gustaron A ver si Bart te da bola Yo quería hacer A ver si Bart Vuelve A ver si Bart ve la foto que tenés en el perfil Y te da bola Te mando un DM En el Whatsapp también tengo a Laura Que con el teléfono Pero la frase de esa gloriosa es de Jessica Total Y además Jessica es más personaje que Laura y todo Me parece ¿No? Laura lo máximo que hace es escupirle la mano Laura es la que salía con Jimbo Que lo cuida ¿No? Que es como que es la niñera Y si no me equivoco es la hija de Como se llama Ruth La madre Puede ser que se va de joda Tipo Telma y Luis con Marge Eso ya tanto no sé Pero sí puede ser Me parece que esa es la madre Ruth Polines no es Y ella es Laura Polines Bueno clase de Los Simpsons Me parece espectacular Bueno viste el capítulo de Telma y Luis ¿Lo viste? ¿Te suena? Sí Si no me equivoco ella es la madre de Laura Que es esta persona que también me dio rebelde ¿Qué pasa con Los Simpsons en estas temporadas? ¿Seguís bancando? Veo que sos una persona que te gusta en Los Simpsons Soy re entusiasta ¿Defendés a un tranza incluso en esas últimas temporadas Que ya son un poco otra cosa? Sí me pasa ¿O cortás en la temporada 8 o 9 y decís el resto te lo suelto? Lo relaciono con ¿Defendés a un tranza? ¿Defendés a un tranza? ¿A una particular? Y dije ¿Por qué le estaba preguntando eso? Tengo uno favorito Creo que te pronuncié sobre Los Simpsons Pero rápido Me pasa como con la gaseosa C Sí La banco aunque no tenga gas Perfecto Una buena metáfora Con Los Simpsons me pasa lo mismo Bien Lo del otro tema entonces Ah cierto Esa es la misma falta Esa es la misma falta A mí vos me hiciste falta Cuando te necesitaba Faltaste acá Ahora no me de la espalda Baby si vos me llamabas Yo estaba acá Es tan lindo Pero no es real Me tira y vuelve a levantarme Y si me dice mi nombre al oído Me mata Me mata Mi celo cuando sos vos suena distinto Me salta el corazón cuando suena tu ringtone Solo cuando sos vos algo se despierta Mi na 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 A mí vos me hiciste falta Cuando te necesitaba Faltaste acá Baby ahora no me de la espalda Baby si vos me llamabas Yo estaba acá Es tan lindo Pero no es real No Jure que me iba a olvidar Pero si me dice mi nombre al oído Me mata Me mata Mi celo cuando sos vos suena distinto Me salta el corazón cuando suena tu ringtone Solo cuando sos vos algo se despierta Mi na 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 Mi celo cuando sos vos suena distinto Me salta el corazón cuando suena tu ringtone Solo cuando sos vos algo se despierta Mi na 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 Mi na 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 Mi celo cuando sos vos suena distinto Me salta el corazón cuando suena tu ringtone Solo cuando sos vos Solo cuando sos vos Y solo cuando sos vos suena distinto Me salta el corazón cuando suena tu rato Solo cuando sos vos Algo se despierta en mi No, 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 no Viernes que viene, no, el otro Este viernes no, el otro Viernes 12 de noviembre en Niceto Un show de ANP Es la última salida antes de las elecciones Porque el sábado creo que no se sale Así que vengan Y voten bien Pero primero vengan Y luego hablamos Hablamos de Hablamos de todo Vamos a cortar eso y lo vamos a dar spot publicitario Para las elecciones, no importa para quién Vengan y voten bien Vengan y voten bien, vengan y luego hablamos Luego lloramos también Pues hablamos Bueno chiques Se quedan con Seguridad Evana como siempre Julito Mengolini, Fito Mendoza Paz, Andy Chango Pitu Salvatierra y Gran Equipo Gracias a toda la gente que hizo este programa Que es un montón Diego Valle, José López en Técnica, Julián Matarazo Coordinación, Producción, Buji, Eugenio Mariluz Bueno y gracias a la gente que ha venido Gracias Mario Ureña Sofía Sobral, Ari Pinto Castro En Voces, Coros y la Gran Anspil Sí, gracias Bueno y ahí nos vemos el viernes 12 Sí En Iniceto Bueno y con qué nos vamos Yo me mareé 7 a 0 7 a 0, Reis Bueno Anspil sonando en el cierre Estará animada Amigas que disfruten de una buena tarde Mañana Adiós 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 Adiós